¡Sí, sí, ahí se busca! ¡Habilitado, Castro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Azul, azul, 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 azul! ¡De millonarios, señoras y señores! ¡Una jugada rápida que le llega! ¡Ni más ni menos a Córdoba por la derecha, mete el centro! ¡Le gana la posición Leo Castro a uno de los defensas de Santa Fe y grita! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo que está pinchado ese forro! ¡Cero para Santa Fe, uno para millonarios en el Campín Luis K! ¡Gol! ¡Habilidad para generar peligro en el equipo local, en Santa Fe! ¡Pero así es el fuchi ball! ¡Un solo pase! ¡Un balón bien metido! ¡Te puede descomponer todo un trabajo de más de 53 minutos de juego! ¡Porque Santa Fe se defendía bien! ¡Tenía bien puestas sus líneas! ¡Pero cuando hay un goleador que tiene marcada el área, un pelotazo es suficiente! ¡Qué balón le ponen a Leo, que ya llega a cuatro goles en esta liga! ¡Derechazo ya a guardar! ¡Y por ahora, Millos siendo visitante, te dice, la capital es más azul hoy que roja, querido Cesardo! Sí señor, el fútbol, el poder de lo simple, dice nuestro Ancelotti, Rogelio Guzmán y tiene razón. No pasaba nada en el partido, súper aburrido el primer tiempo. El control de las llegadas la tenía solo un poquitico Santa Fe. Figura un poco Montero, porque en la primera etapa había sacado uno y en el segundo, pero ese era en fuera de lugar, supuestamente, y en el segundo, otro que le hace a Roda. Llega y Millonarios no proponía mucho y con eso mete un pasesote el señor Córdoba. Le llega a Castro, creo que hay un error en defensa de alguien que sale mal y remata para el gol de Millonarios. 1-0 con muy poco, pero el fútbol es así. Hay que meterla dentro de esa cuadrícula, dentro de ese pseudocubo, Mono. Gracias, Chancho Rock, en el rock, han gol de Radioactiva, pero está muy temprano, viejito, ¿no? Todavía queda... Sí señor, todavía queda tiempo, quedan 30 minutos y Santa Fe está jugando bien. Gracias, viejo. Gracias a las calculadoras, viejo. Falta más de media hora. ¿Tienes el tapete? Bueno...